¿Quién se fue de cita? Es justamente Baby Bruno. Veamos su cita. Decidí robarme a Adriana porque no podía ir dejar a ese portento de mujer. La verdad me pareció guapísima. Me encantaron sus tatuajes, su peinado, su forma de caminar. Me gustó muchísimo. En la cita me sentí muy tranquila, muy cómoda, divertida. Me cae muy bien. Empezamos a platicar de los tatuajes. Le platiqué un poquito de que tengo varios, tengo 20. Tiene unos bastante escondidos, incluso tiene uno muy escondido. Creo que a eso le llamó la atención. Me gustaría un día yo verlo con mis propios ojos. Toda la cita nos estuvimos riendo. Sí, claro, es que es muy divertido. La verdad es que es muy divertido él, me cayó perfecto. Tiene un sentido del humor bastante cercano al mío, entonces cualquier bromita que hacía ella o yo nos hacía reír a los dos. La única palabra que quiero decir en este momento, repetición. Baby Bruno, nervioso por la cita y nervioso por esta nominación otra vez. Otra vez, de verdad, no lo puedo creer. Me la pasé muy, muy bien en la cita contigo, Adri. Pero ahorita con mi nominación y, no sé, además el tema de tus hijos, siento que necesitas tiempo para ellos. Y me sentiría muy mal que ese tiempo lo invirtieras en mí, entonces hay que ser amigos. Pues bueno, tenemos bateadas, señores. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Bateado! Yo pensé que Baby Bruno iba a cambiar de opinión después de haberse nominado, pero no. Pues no, pero mira a alguien que quiere opinar. A tu lugar de nominación, señor. Hola, bebé. Hola. Hola, bebé. Bueno, ya que te batearon, me gustaría decir que quisiera aceptar una cita conmigo. Adriana. Claro que sí. ¡Claro que sí! Bueno, sí, claro que sí, cómo no, dices. Ella se apunta del amor, si no es uno, será otro. Por supuesto, hay que abrirnos a todas las opciones del amor. Buena actitud. ¡Bien! ¡Cita! Bueno, quería aprovechar de probar porque siempre he sido un prototipo de mujer y como que no me ha ido bien, entonces quisiera probar a güeritas o claro. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Pues cambiamos el prototipo a ver qué tal nos va en esta cita. Vámonos, muchachos. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!